Y si la veo yo una vez más Para decirte la verdad Y sin perdonar mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verlo ahora Para decirte lo que deseo Que tus amores soy tu hielo Y en tu recuerdo me acontento Desde que te necesito Que quiero comenzar conmigo Que la paz ya me encuentre en trabido Algo como tú no has de llorar Y ahora que tu partida me ha salido Y yo mucho me permito Que buscar en este canto Que quizás me vuelve a acordar Este es difícil para ti Tener de nuevo un querer Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Me ocurriré Me ocurriré Como quisiera verte ahora Para decirte lo que deseo Que en tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me acontento Y en tu recuerdo me acontento Y en tu recuerdo me acontento Para Valeria Ureia Multipliquen